Uff, que ganas tengo hoy de jugar al Formula 1 2015 con mods, eh? De verdad, buah, increíble. Vamos a ver, vamos a ver en el juego. ¿Qué? ¿Esto qué es? Pero... Me cago en todo lo cago. No voy a ver en el juego. 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 Veréis, ¿vale? Antes de nada, esa noticia que habéis visto, los que os hayáis fijado un poquitín, es noticias del 28 del mes pasado, yo estoy grabando esto el día 1, es decir, aquí sabes que esta noticia salió hace unos días, de hecho a mí me pasaron esta noticia hace unos días, pero yo estoy grabando esto el día 1 y a pesar de que hayan sacado esa noticia, y ahora os comentaré lo que trae todo, os voy a explicar el vídeo, pero antes de empezar con esa parte, quiero decir que yo por ejemplo, vale, sacan esta noticia y yo, o sea, yo estoy jugando a Fórmula 2016 tranquilamente, ¿vale? Estoy jugando, de repente estoy jugando con los mods de 2016, apago, vuelvo a encender el juego y me dice que se tiene que actualizar, perfecto, se actualiza el juego y me sale la noticia de que, esa noticia que habéis visto, porque yo esa noticia no la vi, sino que vi otra que me pasaron de otra página, ¿no? Entonces de repente me sale esta página ahí en Steam y me dice que los mods para Fórmula 2015 y 2014, pues, que están prohibidos, o sea, yo me quedo, vale, pues estarán prohibidos, ya lo sabía, veremos que pasa, supongo que al actualizarse el juego, supongo que se me habrán borrado los mods, empiezo a poner por Twitter que adiós a los mods, que se me han borrado los mods, pero claro, ¿qué pasa? Que yo entro en el juego, me pongo a jugar y tengo, sigo teniendo las skins de los coches que han hecho los modders, Entonces es un, vale, tío, o sea, me estás diciendo que van a prohibir los mods, me actualizas el juego y aún así sigo teniendo los mods, es decir, ¿esto qué puto sentido tiene? No, no, no lo tiene. Entonces, chicos, yo lo que os quería decir simplemente es básicamente esta noticia, Rubén ya dijo esta noticia en un vídeo, pero yo, por ejemplo, mi canal, como veis en el nombre del canal, Fórmula 1 2015 mods, porque yo juego, o sea, yo principalmente subo mods de Fórmula 1, yo empecé a subir Fórmula 1 con un mod, mi primer día de Fórmula 1 fue un mod para 2014. Entonces, ¿qué pasa? Yo os explico un poco el vídeo, ¿vale? Para los que ya sepáis, ¿vale? Codemasters tiene una licencia y a partir de esta licencia puede hacer los coches, o sea, puede hacer el aspecto de los coches, puede poner patrocinadores, puede poner nombres de pilotos, es decir, puede utilizar la identidad de los pilotos, tanto para cinemáticas del juego, como para nombre, como para cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un problema. Cuando un modder hace un mod y lo pone en el juego y lo hace público, digamos que ese modder, esa persona, ese usuario que lo hace simplemente por afición, porque le gusta, por mejorar el juego, digamos que ese modder no tiene la licencia para hacer estos mods, ¿no? Entonces, claro, los que jueguen sin consola os habéis dado cuenta que el Williams no es tal como está en la realidad. El Williams en el juego tiene dos franjas azules, cuando en la realidad tiene una franja azul y una franja roja y tiene el patrocinio de Martini Racing. Uy, de Martini Racing, no, perdón, de Martini. Una marca alcohólica. Entonces, ¿qué pasa? Codemasters no puede poner esta marca alcohólica en el juego, simplemente porque, digamos que al ser un juego que juegan menores, es un juego de más tres años, no pueden patrocinar marcas alcohólicas. Entonces, Codemasters no puede poner este patrocinio, puede poner esta marca alcohólica, al igual que no pueden poner otras tantas que no son tan conocidas, pero que realmente faltan. Entonces, ¿qué pasa? Codemasters no pone, digamos, esta marca, porque es ilegal, no tiene, o sea, la FOM no le deja. Y claro, ahora sale un modder y dice, vale, pues yo voy a hacer esto. Pero claro, o sea, ese mod, ese chaval, esa persona, está haciendo ese mod cuando no tiene ni la licencia y, digamos, que no puede poner un mod en un juego cuando, digamos, que está prohibido. Entonces, claro, aquí hay un problema, ¿no? Porque si la FOM no le deja a Codemasters, teniendo la licencia, meter una marca alcohólica, si lo hace un modder, digamos que eso es ilegal, no se puede, no tiene la licencia para hacer eso. Es decir, si yo hago un mod, Codemasters hace juego porque tiene la licencia, mete a los coches actualizados, mete a los pilotos, porque tiene la licencia de Ferrari, de McLaren, de todas las escuderías. Pero claro, si yo ahora voy, hago un mod de 2016 con los coches de 2016 y yo no tengo la licencia, no tengo los derechos de autor de, digamos, esos aspectos, yo no puedo hacer esos aspectos e incluirlos en el juego, ¿vale? Es decir, modificar depende de qué cosas se puede, pero digamos que meter cosas en el juego que no están y que son de otra temporada y de las cuales no tienes los derechos, no puedes, ¿vale? Y más a feldos públicos. Es decir, en la, digamos, la noticia que habéis visto pone básicamente eso, ¿no? Que la FOM ha borrado unos 30 artículos de Risk Department, la página de donde yo me descargo los mods, simplemente porque no son legales, no se pueden utilizar y, pues, no los dejan utilizar. Y aparte de eso, también dice que, o sea, básicamente lo que está diciendo es que no puedes poner mods de una cosa de la cual no tienes la licencia, que es, simplemente tienen razón, no se puede, ¿no? Pero, claro, luego también ponía más abajo, que a lo mejor he entendido mal y si lo he entendido mal, la verdad es que me gustaría que lo dejarais en los comentarios, ¿vale? Porque yo he entendido que tú puedes hacer un mod, pero para consumo propio. Es decir, que si tú haces un mod y lo haces público, digamos que eso ya es otra cosa, ¿vale? Porque, claro, si yo, por ejemplo, juego y yo soy mayor de edad, yo juego y no lo hago público, o sea, no pongo ese mod público, no subo vídeos, digamos que solo lo veo yo y eso no influye a nadie. Pero si yo hago un mod de una marca alcohólica que no está permitida en el juego, hago un vídeo, dejo que la gente se lo descargue, eso ya es otra cosa, ¿vale? Ya estoy como difamando una cosa que no puede ser. Y más cosas, más cosas, creo que decía que los modders, digamos que por el momento no están ganando nada. De hecho, yo, por ejemplo, si me descargo un mod, yo no pago por ese mod, yo descargo de una página web que es totalmente gratis y que la gente lo hace por afición. Es decir, en general la gente, que yo sepa, ¿vale? Que yo sepa, que a lo mejor me estoy confundiendo, los modders no ganan dinero haciendo mods. Es más, si ganaran dinero haciendo mods, entonces ya la cosa sería más grave, porque están ganando dinero con una cosa de la cual no tienen los derechos de autor, no tienen la licencia y por lo tanto eso ya sería otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente se pregunta si... Esto es mi cago en el público móvil. Mucha gente se pregunta si... Si... Ahora, claro, si ahora han sacado los mods, si yo puedo seguir subiendo mods. Ya sabéis que yo tengo una serie con Jenson Button. En la temporada 2016, esa serie está acabada. Es decir, ahora mismo, aunque lo sacaran hoy mismo, no influiría para nada, porque yo esa serie ya la tengo grabada. Pero claro, ahora es... Ahora que han sacado, digamos, esta norma que no se puede utilizar mods, si yo subo un vídeo, ¿qué pasa? Es decir, claro, yo por ejemplo, como he dicho antes, al hacerse la actualización y tal, yo me he cogido, me he puesto a jugar otra vez, y seguía teniendo los mods. Es decir, que si yo hubiera subido un vídeo y tal, la culpa no es mía, porque es decir, si yo tengo mods y Steam no los saca, ¿vale? La culpa es de Steam. En el momento que Steam actualice el juego, entonces ya yo no podré jugar. Pero mientras no saque los mods del juego y yo siga teniendo los mods, digamos que no es problema mío. Es decir, no sé si me entendéis. Es decir, mientras Steam no saque esta actualización que borre los mods, yo puedo seguir jugando tranquilamente. Otra cosa es que luego venga la foam y me borre un vídeo porque no tengo la licencia de esto y estoy, digamos, expandiendo algo y no sé. La verdad es que algo de sentido tiene. Yo por precaución no voy a jugar más con los mods, voy a reinstalar el juego y solo voy a acabar de subir la serie de 2016 con Jensen Button. No tenía pensado hacer otra serie con nuevos mods, pero ya veo que se me va a joder el chiringuito así que no la voy a hacer. No voy a hacer un modo campeonato en Fórmula 2014 lo más seguro o con otro piloto, ya veré. Pero ya digo que no voy a hacer mods, no voy a hacer series con los mods de 2016 simplemente por eso, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo no creo que sea lo mejor simplemente por evitar problemas que a lo mejor puedan haber. Es decir, simplemente por eso pues no voy a hacer series de 2016, voy a hacer series del juego normal. En mi opinión, para mí, ya sabéis que yo los mods, el Codemasters, básicamente vive de los mods. Fórmula 2014, Fórmula 1 2014 sin los mods hubiera sido una mierda y lo sigue siendo. Y Fórmula 2015 sin los mods, está bien, ¿no? Pero claro, una vez, claro, a ti te sacan el juego a principio de temporada. Bueno, a principio de temporada, sí, a principio de temporada. Entonces, claro, cuando empieza la otra temporada tú ya no tienes ganas de jugar con los coches de la temporada pasada. Tienes ganas de jugar con los coches de la nueva temporada. Entonces, claro, ¿qué daño hace que yo haga una skin para, digamos, moralmente sentirme mejor? Porque al fin y al cabo el coche sigue siendo el mismo pero yo le cambio un poco el color y tal y ya estoy contento. Es decir, claro, la gente hace los mods por eso, ¿no? Muchas veces los mods lo que hacen es arreglar fallos del juego, arreglar, digamos, iluminación del juego, actualizar los cascos, actualizar los guantes de los pilotos, los sponsors y tal y la verdad es que, bueno, al hacer esto, la verdad es que el juego pierde muchísimo. Es decir, 2014 ya está medio muerto pero 2015 ya sabéis que era un juego inmodable básicamente por esto. Era un juego inmodable. Aún así se han empezado a sacar mods, cada vez han ido sacando más mods y pues ha pasado esto, ¿no? Entonces, claro, la única ventaja que tiene jugar Fórmula 1 en PC aparte del rendimiento que te puede ofrecer el ordenador es poner mods porque en consola no se pueden poner mods. Entonces, claro, ahora me meten a mí esta cosa y me joden el canal porque es que yo básicamente como ponen mi nombre, mi canal es de mods. Tengo muchísimos vídeos de mods y de 2015 no tengo tantos mods porque es que han tardado 3 meses, 4 meses en sacar el primer mod y yo no subo mods cuando me da la gana. Ahí subo mods cuando hay en Race Department, ¿no? Ya habéis visto que estas últimas semanas he estado subiendo muchos mods porque han sacado muchos mods. Entonces, claro, aquí ahora pues a mí me bajó del tema de los mods y tal pero bueno, simplemente es lo que tiene. Va a tener que dar de sí el juego normal, el juego normal. Así que yo ahora mismo me voy a poner a reinstalar el juego, voy a borrar ya todos los mods que tengo y bueno, simplemente eso, ¿no? Así que bueno, gente, espero que os haya, digamos, hemos aclarado un poco más las ideas de este vídeo, espero que os haya quedado bastante claro, simplemente no tiene la licencia, no puede hacer una cosa de la cual no tiene los derechos, por lo tanto es ilegal, es completamente razonable, lógico. Así que chicos, yo simplemente os quería decir esto, espero que lo hayáis entendido, de hecho yo tenía un vídeo ya grabado, pero digo, no, no lo voy a subir porque me... me... pasó. Así que bueno chicos, espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.